Estás sentada allí, viéndome desaparecer Mientras me haces creer que no te importa Ya sabes que sin mí, no será fácil para ti Aunque me haces creer que no te importa Estaré a mis pies, nadarás Nada que perder De lo que más me hieres que tal vez No te busquen las ganas de volver Háblame, no me dejes ir No te ahogues las palabras que hoy más quisiera oír Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero, yo no quiero estar sin ti Háblame, no me hagas sufrir Porque para ser sincero, yo no quiero estar sin ti Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Nervidas un poquito ¿Sí? ¿Sientes que estuvo bien? Este, no Cuéntame todo ¿Qué opinas?